He visto una y otra vez que no hay seguridad en el voto por correo, que Indra es la que impone los datos y que no se hace el escrutinio general. Por lo tanto, unas elecciones que la ley no se cumple son unas elecciones fuera de la ley. Y por lo tanto, este próximo gobierno que salga, de Sánchez, sea un gobierno fuera de la ley, aparte de estar con aquellos que les gusta romper la ley. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. Es parte del escrutinio popular que han hecho un grupo de patriotas, de elecciones transparentes, que habla de que los sobres de las actas directamente ni se han abierto. La pregunta que se hacen todos. ¿Cómo se puede hacer un escrutinio sin sumar los sobres, si los sobres están cerrados? Por rayos X. Vamos a verlo. Como se ve, el 99% de los sobres están cerrados. A cal y canto. Otro vídeo más de comprobación de que casi todos los sobres, por no decir todos, están cerrados. Otro vídeo de actas cerradas. Pues amigos, viva la democracia bolivariana de Pedro Sánchez, ¿eh? Y si esto es transparencia a la hora de hacer el escrutinio, que venga Dios y lo vea. Porque, claro, pregunta fácil, pregunta del millón a todos estos que intentan decir que si no ha habido Puchero, 2-3-J, muy sencillo. ¿Me puede decir cómo la Junta Provincial de Navarra ha podido hacer el escrutinio si no ha abierto los sobres? ¿De dónde venían los datos? Ah, que venía de Indra. Sí, esa empresa que está controlada del Consejo de Administración por Sánchez. Ah, esa empresa que trabajaba con Hugo Chávez y hacía esas elecciones tan limpias. Ah, sí, señor. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Reyes Fernández Loaiza, que es presidente del Observatorio por la Transparencia Electoral. Buenas noches, doña María Reyes. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo se puede hacer el escrutinio de unas elecciones sin abrir los sobres? Porque ahí tenemos las imágenes de que en Navarra, no sé si se han abierto algún sobre, a lo mejor han contado algún acta, pero vamos, la mayor parte no. Efectivamente, la mayor parte no. Solamente abren los sobres en los que hay unas incidencias y entonces los partidos políticos dicen, se necesita abrir los de tales mesas, de tal pueblo, ha habido tal incidencia, que no estamos de acuerdo. Esos eran los únicos que estaban abiertos. Los demás están cerrados. Y efectivamente no han hecho el escrutinio necesariamente como dice la ley, porque tendrían que haber abierto sucesivamente cada uno de los sobres, haber sacado el acta de escrutinio. En este caso es el acta de sesión, que tiene como dos partes. Es un A3 que en un lado es exactamente igual que el acta de escrutinio que tienen que poner en la puerta. Y el otro aparte es lo que se llama un acta de sesión, que es donde se ponen las incidencias de la sesión. Bien, pues no lo han abierto, con lo cual no han consultado ninguna de esas actas. Está clarísimo. Entonces, los resultados que ha habido en Navarra son resultados que están, digamos, publicados. Están publicados, no digo que están publicados de forma, en este caso, espuria, ¿no? O sea, no son los resultados, los verdaderos resultados que tenían que ser, porque no se saben. Claro, realmente la Junta Electoral no ha cumplido su misión, que era confeccionar el acta de resultados generales, que es el acta del escrutinio general. Ese acta ha salido de un ordenador de INDRA con los datos que tienen ellos ya registrados, cuando anteriormente, la noche electoral, la Administración electoral, a través de cada mesa, les pasó una copia del acta de escrutinio. Ellos ya se encargaron de dar de esa manera la función que sí les da la ley, que es la de dar una información provisional. ¿Por qué son provisionales? Entre otros dos motivos, el primero y fundamental. Porque ese acta de escrutinio del que a ellos se les da copia, los datos que están ahí reflejados, son provisionales, mientras o hasta que se realicen en el escrutinio general, lo que es escrutar en el sentido de comprobar la validez y coherencia y todas las notas para dar validez a un acta. Y eso lo hace la Junta Electoral, al abrir los sobres sucesivamente, sacar el acta y comprobar que el número de votantes, por ejemplo, no es superior al número de personas censadas, como acabamos de escuchar también en las noticias, ¿no?, que ha ocurrido en algún municipio. Pues esas son cuestiones que invalidarían las actas y se tendría, por lo tanto, ahí que proceder de distinta manera. Aquí no se ha hecho eso. Si hay actas en las que haya ocurrido esta circunstancia, nadie las ha anulado, nadie ha preguntado qué ha pasado, cómo hay más votos que personas censadas. No han podido hacer nada porque no han escrutado el acta en sí. ¡Gracias!